buenas noches vas a comprobar ahora mismo en un vídeo que te tengo preparado sobre josé maría franco lo vas a comprobar como ya no era prácticamente el chofer de rocío jurado sino se convirtió prácticamente en el personal de servicio de ella de rocío carrasco o sea lo ha utilizado para hacer cualquier cantidad de cosas fuera de sus labores para lo que fue contratado que era hacer chofer quédate aquí para que veamos este vídeo juntos y le puedas dar like quédate aquí vale estamos aquí antes de ver este vídeo te quiero pedir que si te gusta este canal si me encanta como lo hacemos aquí puedes darle like fácilmente y puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando yo suba material porque últimamente me dicen que no están llegando las notificaciones y la gente dice alexander tenía mucho tiempo así que no te veía pero es que no claro yo estoy siempre bueno ayer no pude hacerlo por temas personales pero prácticamente siempre estoy subiendo vídeos varios vídeos a la semana entonces tienen que estarlo buscando en el canal bueno al lío sabemos que josé maría franco ha sido chofer de rocío jurado ha estado rajando pero vamos a ver unos vídeos reveladores porque yo sé que muchos recordamos que ha hablado muchísimo rocío carrasco de hecho esa esa disculpa que pidió él hacia rocío carrasco no fue por el tema de antonio david la dicen lo de menos yo creo que fue que es más que todo por todo lo que él ha dicho por lo que él vivió en primera persona muchas cosas que ya contó yo no creo que sea por tema de que antonio avilo ya lo haya mandado a decir todo exactamente lo que ha dicho vale por ese lado y claro ahora está en este vídeo que vas a ver ahora te lo pongo lo que va a hacer en programas anteriores que estuvo cuando en verdad era como era y hablaba ella hablaba claro y sin pelos en la lengua de cómo lo tenía rocío carrasco como para todo o sea anda para allí anda para acá hazme esto de ingresar aquello ponme aquí cuando un chofer él mismo se queja en el vídeo ya lo vais a ver de que a las dos de la mañana lo llamaba a la hora que fuera y el señor tenía que estar allí para ella por tanto esto ya se extralimita de lo de las obligaciones que para los que fue contratado este señor vamos a ver es el primer corte de que te tengo preparado aquí vamos a verlo ahora ya bueno aquí está la primera parte ya te lo está diciendo muy claro y lo veo aparte lo veo súper sincero que no lo estoy viendo como ahora que se nota forzado en esa entrevista que tuvo el lunes pasado este lunes que pasó con rocio carrasco ese cara a cara lo vi todo tan forzado pero aquí sí que está hablando tranquilamente y demostrando que está harto de que lo llamarán a la hora que sea a la hora que fuera necesario para ella para que el señor se levantara de la cama y fuera a atender hasta la casa de ella las necesidades o lo que es fuera no por tanto esto no tiene o sea ver yo sé que a veces los jefes se extralimitan un poco pero tal como lo que está contando él aquí deja mucho mucha telita que cortar vamos a seguir escuchando para seguir flipando fijaos que él mismo lo dice que pasó de ser una confianza y que ya era demasiado porque está bien que tú hagas una cosita dos o tres pero que te estén ya ya eso es una falta de consideración muy grande así que cuidado vamos a seguir escuchando fue un fin de semana se queda allí empieza ya hay cada vez más y entonces claro yo ya voy yo ya yo a rocio carrasco lo hacía por ejemplo las cosas de agencias bancos me venía a la bandida 35 muchas veces ¿no? porque claro señala que está ¿no? aquí ya habla claro sobre fidel dice que cuando él llegó tal como escuchasteis cuando él llegó ya desplazó a este señor a josemaría lo desplazó ya se notó el poderío de fidel albiac vamos a seguir anteriormente y a partir de ahí ya empezó a separarme de mis tres cosas que yo hacía en la rutina todos los días fue el día antes del accidente cuando Rocío siempre se ponía a mi lado y cuando ya llegó esa noche pues dije que se puso atrás ¿no? entonces claro a mí me extraña ¿no? le pregunté ¿por qué? y dije claro ya había una serie de cosas que ya estaba viendo de que no era normal entonces decidí coger y despedirme yo que yo me he despedido no me han echado o sea que se hartó de lo que nos está diciendo ahí que llegó un momento que se hartó de tanta mandadera que vente a las cuatro que vente a las seis que vente a las nueve que vente a las doce y dijo bueno ya está ya está bien ya me harté me voy que no es que lo echaron está diciendo muy claramente él aquí esta es la primera parte ahora te voy a poner otra parte donde dice otras cositas y la vamos a ir comentando para que recordemos porque hay mucho entendido no yo sé vale pero es bueno recordar es bueno repasar estas cosas porque en tele 5 no te las van a poner obviamente vamos a seguir de hecho yo he cogido mensajes de teléfono donde el padre decía Rocío soy yo llámame por favor es miércoles a las seis y tal a las seis y ahora que fuera por favor llámame que estoy malo yo cogía ese mensaje cuando venía Rocío de Sevilla bueno como veis aquí está hablando del padre de pedro carrasco que la llamaba por teléfono quería hablar con ella y él contestaba josé maría el teléfono y luego josé maría le daba el recado a ella que ha llamado tu padre y rocío carrasco decía anda ya porque el padre decía quiero hablar con ella que estoy un poco malito será triste supongo no un poquito se sentía mal o lo que sea y ella decía anda ya hombre dicho por él estoy reproduciendo las palabras que nos está contando aquí y que contó en su momento josé maría franco vamos a escuchar la última parte de este de este audio y de este vídeo me pregunta que quién es ese ese chico que está ahí le digo que es el nuevo novio de su hija el novio de mi hija y dice sí y lo más flipante lo que nos cuenta aquí con que cuando conoció a fidel albiac este señor le pregunto o sea el padre de pedro carrasco le pregunto a josé maría quién es ese señor que está ahí quién es ese tipo hace el nuevo novio de rocío y dijo que no sé que ya visteis ahí que dijo que el padre prefería antonio david que salió de guatemala para entrar en lo peor no como se suele decir salió de una cosa mala para entrar en otra cosa peor y todas estas cositas y esto son cosas cortas imagínate todo lo que tiene este señor contando desde hace años hay muchas cosas que se pueden creer evidentemente algunas pueden ser exageradas otras dos pero yo creo que aquí hay mucha verdad pues puesto que tal como lo está contando las caras que tiene cuando la cuenta la tranquilidad con que lo cuenta si lo comparamos con esta nueva entrevista que hizo con rocio carrasco enfrente pues donde se veía todo muy forzado como que obligado a decir que ella era la mejor madre del mundo fijaos que él dijo el lunes pasado que antonio david era el mal padre y la excelente madre era era rocio carrasco cuidado que esas cosas también se pronunció él en su momento diciendo que rocio carrasco no era ninguna buena madre así que algo hay por allá atrás ya sabemos dinerico y algunas cosas que le habrán dicho o prometido para que siga hablando porque ahora parece que va otra testigo allí una nueva testigo que quieren contratar para seguir rajando de antonio david los supuestos malos tratos eso no así que vienen curvas pero esta gente ya sabemos que la fábrica está acostumbrada a estar bordeando el delito prácticamente o sea las cosas hay que decirlas claras y no andar con rodeos porque es lo que a mí me parece vamos por otro lado deciros que podéis suscribirse fácilmente dándole al botoncito darle like comparte este vídeo que es recopilado para ti especialmente para que no tengas que ver esa cadena y para que puedas ver aquí tranquilo y te enteres de todo de manera relajada tranquila sin malos rollos y sin nada de eso así que conclusión este señor no era chofer de rocio carrasco era prácticamente el sirviente de rocio carrasco no era chofer de rocio jurado prácticamente yo no creo que rocio jurado lo estuviera todo el tiempo llamando para todas esas tonterías no ya no esta señora se pensará que no se quería levantar de la cama ni siquiera ya es que es demasiado hacer levanta este señor a las tantas ese es eso es lo que debería hacer el mantener la verdad pero la verdad a saber obviamente yo me quedo con eso eso que acabamos de ver porque me suena mucho más real nosotros tenéis que opinar aquí en la cajita para poder yo saber lo que pensáis si estáis de acuerdo conmigo o si escuchaste es otra cosa que hay mucho que escuchar también por ahí que está rodando sobre este señor y que al fondo no creo que sea tan mala gente así es una persona que a lo mejor bueno vale yo voy me van a pagar diez mil quince mil y anda digamos con una mano adelante y otra atrás quién sabe cuál será su situación que no lo estoy disculpando vamos que hay que tener ética no ética hay que tener un poquito de moral y de vergüenza y un poquito de ética humana así de ética humana sabes para para decir esto no lo puedo hacer no puedo llegar hasta ahí de hecho se comprometió con rocio garras cueira a decir las cosas del maltrato los supuestos maltrato antonio vi en sede judicial así que a ver dónde lo va a decir porque eso está sobre seguido y para intentar abrir ese caso que nunca ha habido caso o intentar que ese sobre seguimiento se transforme en un caso lo veo muy difícil porque con una llorada no lo van a reabrir no lo van a abrir porque nunca estaba abierto lo que van a reabrir quizás en la investigación esa fase primera primaria de ese procedimiento bueno un beso para todos comparte este vídeo ya sabes cuídate mucho que viene el fin de semana largo y hay que disfrutar pero con coto con mucho cuidado chao alexandertal vídeo